Este grupo de boxeadores forma parte de una generación que vive el mayor cambio en el pugilismo cubano en seis décadas, la vuelta al profesionalismo. El equipo, bajo la mirada de Rolando Garvey, entrena en la que es considerada como la meca de este deporte en la isla, la Escuela Nacional de Boxeo Colvén Quesada, a las afueras de La Habana. La función con la que la isla se reinstauró en el circuito profesional se realizó en el Estado Mexicano de Aguascalientes y fue posible por un convenio con una promotora del país norteamericano. El debut fue un éxito por todo lo alto, así lo cuenta el debutante Joenlis Feliciano Hernández de 25 años. Según el acuerdo con Golden Ring Promotions, los pugilistas cubanos se quedarán con el 80% del dinero de la bolsa que se pacte en cada uno de sus combates. El boxeador Osbel David Caballero García, de 27 años y que pelea en la categoría de 57 kilogramos, considera que es un enorme salto económico. Económicamente ya que se pelea una sola vez y ganas y pierdas se te paga por lo que se parte la pelea y eso en el amateur no se ve, en el amateur tienes que sacrificarte mucho más. Para algunos boxeadores, como para otros deportistas de élite cubanos, la posibilidad de una mayor bolsa es un aliciente de peso para emigrar hacia otros países.